Tu enemigo En tu país a poder passar Que el día no es que no hay nada sin tu permiso Que el día no hay nada de la semana Que el día no hay nada de la semana Tu enemigo Si yo cuando supiera Que yo soy el hombre más rico del mundo así Y eso es un abrazo